¡Ay! 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 No me quiero enamorar porque la felicidad no me dice nada de vos es cuando todo se va solo llega al pasar es amor a valor y yo de la misericordia no me duraste acá cuando yo te adoraba y yo me dices salvas y me dan las normas la boca a la hora es amor a la misericordia no me al pensar en ti al recordar los momentos que me detendí me voy a amar con su temprano que hay que seguir cuantos besos dulce dulce en ti y no me interese no me pido es por eso y tú yo me caro que se me me yo no me yo lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.